¿Dónde estoy peleando yo en mi vida? ¿Dónde estoy peleando en mis pensamientos? ¿Dónde estoy peleando con el dinero? ¿Dónde estoy peleando contra mi cuerpo? ¿Dónde estoy peleando contra mi trabajo, con la idea de cambiar de ruta? El convertido, pues, es esta persona que está viviendo de una imagen, ¿no? De ahora quiero que me veas como la elevada, la espiritual, la que sabe todo. Todos los conceptos o las ideas que tienes de otras personas, en realidad son una conversación tuya. Hola, soy Mishka, soy cofundadora de La Marca y hoy estamos con Alejandra Llamas. Ella es maestra de evolución, escritora de 11 libros y la fundadora del proceso MMK. Hoy vamos a continuar la segunda parte de una maravillosa conversación que tuvimos con ella, donde, bueno, vamos a hablar de su trabajo, del autoconocimiento, de los condicionamientos. La verdad es que, bueno, es mucho más extenso lo que les estoy contando, así que los invito a seguir viendo esta conversación con nosotros. Algo nos llama a despertarnos, a agarrar tu libro, a hacer tu curso, o, bueno, a agarrar un libro que nos enseñe estas cosas. Y supongo que a ti te debe haber pasado algo similar, es como un turning point en el cual te adentras en estas cosas. Y me encantaría un poco que nos contaras brevemente cuál fue tu historia, para comenzar en este camino. Y cómo podemos también darnos cuenta en nuestro propio proceso de que quizás es momento de... Bueno, yo creo que para mí fueron varias cosas, porque yo creo que son muchos llamados que vas sintiendo adentro de ti y a veces los empiezas a ignorar. Pero sí creo que todos, a lo largo de la vida, la vida nos está llamando a vivir, nos está llamando a conectar, nos está llamando a liberar, nos está llamando a sanar, de alguna manera, que yo lo veo como ordenarnos por dentro. Entonces creo que esto, para mí, era un llamado constante a la vida. Y cuando me fui a vivir a Estados Unidos, que tenía 28 años, me divorcié, murió mi papá, me fui a trabajar con una compañía española, y estaba teniendo muchos lapsos de depresión, de angustia, de tristeza, y sentía que no tenía como esta caja de herramientas dentro de mí para salir bien parada de todo lo que estaba viviendo. Tampoco sentía que estaba pudiendo salir desde un lugar como de trascendencia, que pudiera responder otra vez a este llamado a vivir, este llamado a la alegría, este llamado a la creatividad. Paré por un tiempo, fue cuando descubrí el yoga, empecé a estudiar mucho a grandes maestros ancestrales, a ver qué tenían filosofías en común, fue cuando empecé a hacer todas mis certificaciones, y a usar esto para un proceso personal. Después de 10 años de estar en ese camino, empiezo a escribir, empiezo a escribir qué me funcionó, como este néctar de conocimientos, de metodologías, y es cuando escribo ese primer libro, bueno, el segundo libro, que es el arte de conocerte, que es como que me decían en editorial, si pudieras poner en un libro estos 10 años, si le quieres ahorrar la tarea a alguien, qué es lo que sí te funcionó, qué es lo que ha tenido gran impacto, qué es lo que te ha realmente movido del lugar. Entonces, ese es el producto de esos 10 libros que he escrito, que muchos son respondiendo la pregunta de cómo, porque muchos dicen, bueno, quiero estar en paz, quiero enterrar esto, quiero vivir feliz, quiero ser más consciente, pero cómo un libro que realmente me viera a mí en el espejo, a la persona que yo soy, porque a lo mejor lo que a ti te funcionó en función de, haz estos 5 hábitos a las 5 de la mañana, y vas a hacer que tu vida sea funcional, o come lechuga, pechuga, pues son consejos de hábitos que son muy funcionales, pero si por alguna razón, yo quiero encontrar una ruta personal, tendría que hablar de un libro que me señale a mí, y que me invite a verme a mí como mi propia guía, y que yo encuentre autenticidad en eso. Y al final lo más importante es darle a las personas las herramientas para convertirse en su propio maestro, creo que es... Sí, es totalmente, y es un respeto profundo a tu lector, a tu estudiante, el decir yo no tengo tus respuestas, pero la buena ruta dice es que tú sí las tienes, entonces déjame acompañarte con las metodologías, las técnicas, el proceso MMK, a que juntos hagamos como ese clavado dentro de ti, y aparezca esa respuesta que ya vive en ti. Quiero que me cuentes un poquito del proceso MMK ahora, qué es, empezando por ahí, porque sé que es algo que las personas pueden aplicar para sí mismas y también pueden aplicar a los demás y ayudar y explicar, es una certificación. Sí, bueno, la certificación está basada en, tiene como todas las bases del coaching ontológico, que sí las tiene, que está sostenida por la física cuántica, la biología conectiva, la filosofía de Heidegger, la neurolingüística, pero el proceso MMK se va a un paso más allá, porque muchos de los maestros y de los centros de investigación frente a los que nos hemos basado para construir este instituto, tienen que ver con conciencia, con evolución personal. Hemos sido avalados por el International Coach Federation en Estados Unidos, tenemos como un centro de investigación, de incubación que hemos tenido durante 15 años, de ver cómo los resultados de este encuentro, que son técnicas y procesos, tienen resultados extraordinarios en este modo autoconocimiento y evolución interior, todo científicamente comprobado, lo cual me encanta, porque yo tengo esta mente también bastante escéptica, entonces, este es un instituto que es generoso, que es abierto para todos, por lo tanto, hemos podido ir con el instituto a casi todo el mundo, hemos visitado haciendo cápsulas del instituto, encuentros del instituto, retiros del instituto, porque mientras que tú estés abierto a quererte mover del lugar, a querer ya enterrar patrones o maneras de vivir o de estar en la vida, que ya no son funcionales, o que quieres entender a nivel más profundo quién eres, esto es para ti. ¿A quién le dirías tú que se acerque a un taller o al proceso MMK? ¿Cómo podemos identificar un poco? Esto es para mí. Mira, yo creo que el punto clave es cuando estás en una crisis y no ver la crisis como algo malo, sino una oportunidad de romper esquemas, de moverte de patrones. Probablemente todo lo que estás haciendo te está funcionando o te funcionó hasta cierto punto, pero reconoces dentro de ti que hay territorio donde operar en tu empresa, en tu economía, en tu relación de pareja, no estás pudiendo acceder, piensas que es por algo de afuera, pero la invitación es ver que esa limitación vive dentro de ti y por eso se ve afuera como un patrón. Y puede ser que estés en esa crisis ya en un lugar de aburrimiento, de sufrimiento, de hartazgo, o simplemente de ver que estoy en una crisis porque ya no veo más posibilidades. Entonces, si vivo en un mundo de absolutas posibilidades, tiene que haber en mí la conversación de limitación. O sea, puedo regresar a mí y ver que a lo mejor yo soy la causa y el exterior es el efecto, pues sería lo más probable. Entonces, yo creo que ahí también depende mucho de qué tipo de experiencia de vida quieres tener. Como te decía, no he hecho los cursos, pero leí un par de libros y la verdad es que, como comentaba al principio, hay como una columna vertebral que es como un llamado a ese despertar, a salir de nuestros patrones e invitarnos como a concientizarnos de nuestra vida. Al final son conceptos que están demasiado cercanos y al final muchas veces ignoramos. Ignoramos, sí, y regresamos a lo conocido, pero eso conocido o eso que refuerza la cultura, este camino ya sé dónde termina. Estaría dispuesta a, bueno, echarme un clavado a ver si esto me lleva a otra ruta. Termino en otro lugar, a lo mejor en un lugar más interesante, pero pues sí veo que para muchos, y sobre todo para el ego, hay mucha resistencia a movernos de las rutas de conversación que ya están establecidas, porque además están establecidas también a nivel biológico. Pero también es miedo a la incertidumbre. Sí. Hay que construir nuevas sinapsis neuronales cuando estamos aprendiendo nuevos comportamientos, nuevas maneras de relacionarnos con nuestro cuerpo emocional. O sea, no nada más es una disposición, es un cambio biológico dentro de nosotros. Total. Bueno, todas las personas que están abiertas y dispuestas a hacer estos cambios, como dices tú, a despertar la conciencia, a darse cuenta de cuáles son tus limitaciones, a tomar control de tu vida y vivir desde un espacio más abierto, más alegre, más puro. Te lees los libros, haces tus cursos, haces tus retiros, cual sea que te llevan a este camino, pero al final vivimos en un mundo en el cual no necesariamente todos están abiertos. abiertos, como tú dices. ¿cómo podemos un poco lidiar una vez que estás en tu propio proceso y en este camino, con las personas que no necesariamente están allí todavía, amigos, familia, pareja? Mira, yo lo que les digo mucho a los estudiantes y a las personas que entran en este lugar es como que al final el propósito de esto es volverte como más generoso como ser humano, más generoso en la manera en que ves el mundo, más generoso en el amor, en el conocimiento que te da relacionarte desde el amor, desde la paz, desde la compasión. Por lo tanto, todos los seres humanos del planeta son una oportunidad para eso. Si hay un ser humano que está muy pegado en querer tener la razón, a lo mejor estar hasta la defensiva, veo que él sigue siendo mi espejo desde la compasión. En vez de ver la separación, veo que si yo estoy juzgando de que él debería de cambiar o él debería de interesarse en los libros o lo que sea, veo que él sigue representando partes de mí que a lo mejor siguen a nivel inconsciente como sembradas y que no estoy viendo y que puedo seguir deshaciendo en capas. Porque mientras que yo no pueda ver como este hermano desde el amor incondicional, si hay algún tipo de resistencia es que hay algo en mí que no estoy viendo y hay algo en función del ego y me parece más importante deshacerlo en mí para seguir como en comunión en donde tú estés hoy como ser humano. Creo que es un recordatorio constante para seguir estas prácticas. Exacto. Entonces regresar a ti, no moverte a un juicio de que nadie debería estar en un lugar que no está, sino yo sigo teniendo cuerpo, mientras tenga cuerpo sigo teniendo ego y si no estoy pudiendo estar en un lugar de compasión frente a esta relación, ¿qué pudiera yo como desenvolver dentro de mí para estar en mayor generosidad ante esta como comunión? Creo que esa fue una de las cosas que más me gustó el día que fui a la presentación de tu libro, se lo dije a mi hermana, fue como, wow, todas estas enseñanzas pero tan reales, tan cercanas, tan aterrizadas a la cotidianidad, a lo que uno es, a ser una persona normal que funciona en el mundo y no estás como elevado, hablándote de unos conceptos que no son reales. Y no estás pretendiendo nada que no eres. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando tuve mi centro de yoga en Miami, mi mamá me decía, que mi abuelo decía, que no hay peor cosa que un convertido. Y el convertido, pues, es esta persona que está viviendo de una imagen, ¿no? De ahora quiero que me veas como la elevada, la espiritual, la que sabe todo, o la mamá perfecta, o la esposa ideal. Y eso es tan rígido y nos pone así en línea directa la exigencia, que es otra vez estar desconectado, estar en el ego, estar en pretensión. Entonces, es un lugar tan poco auténtico. Y yo lo veía mucho en el centro de yoga, ¿no? Cómo estas poses que a veces queremos optar para tomar estas posturas de maestros o tal, te acaban alejando de, no sé, de abrazar todo lo que tú eres, o celebrar la vida, o vestirte como te guste vestirte, o vivir en voz fuerte, ¿no? Sé más tú, sé más tú ese ser auténtico. Y las personas van a sentirse más cómodas junto a ti. Si tú estás como cómoda en cómo te gusta expresarte, cómo te gusta vestirte, cómo te gusta vivir, cómo te gusta... Pero sé más tú. Y eso es mucho más inspirador que tratar de entrar en moldes de los conceptos de lo que creemos ser. Y esto nos vuelve a la humildad, a la humildad de abrazarla y nos enciendía, abrazar lo que te parece divertido, abrazar lo que... No sé, lo que eres tú, lo que te apasiona, lo que te da vida, lo que te da creatividad, lo que te da... Y respetar también eso en otros, ¿no? Hablas mucho del ego. Y, bueno, has contado un par de cosas aquí y allá. ¿Me puedes contar un poquito más sobre, bueno, qué es el ego, por qué nos controla tanto nuestra vida y cómo podemos... Se habla mucho de la liberación del ego y, bueno... Sí, a mí me gusta entender el ego como una conversación paralela dentro de nosotros, nuestro diálogo interno, que está sostenida por características como el miedo, la limitación, la separación, la proyección, la percepción, y se rige como por un sistema de creencias que está también latente en la sociedad, en la cultura, y por eso es tan difícil verla, porque como que la adoptamos desde niños, empezamos a operar desde esta conversación, la repetimos como a nivel inconsciente en la cultura, a través de los medios de comunicación, a través de la familia, y muchos seres humanos no despertamos ante la posibilidad de mover esta conversación a lugares mucho más productivos. Por ejemplo, dice el doctor David Hawkins que cuando nacemos tan arropados dentro de esta conversación y muy abajo en la tabla de conciencia, como no tenemos esta capacidad, como te decía, de distinguir la falsedad de la verdad, muchos nos quedamos defendiendo posturas, puntos de vista, creencias, pensamientos, opiniones, que nos están sembrando más, reforzando estos patrones, y podemos pasar ahí toda nuestra vida y morirnos sin hacer ni un pequeño giro en nuestro estado de conciencia, porque el ego es un poco adictivo y nos va a pintar todas las razones por las cuales quedarnos en estas ideas para su propia sobrevivencia. Por ejemplo, oímos esto y decimos, ah, no, estuvo interesante, pero eso no es realista, o eso no se puede, o dado a mis condiciones, o por lo que yo viví, y hay mucha resistencia a veces de poder ver o encontrar posibilidades en tu vida, porque el ego va a descartar todo lo que hable de su aniquilación para permanecer vivo en ti o en la cultura, pero como un campo energético, no como un organismo vivo. En tu libro, el libro de oro, hablas de la mente dual y de las lealtades invisibles, cómo, junto con el ego, no nos permite vivir la vida como es, tener una experiencia de vida como la quisiéramos. Bueno, es que este punto es clave para la resistencia al cambio, porque muchos de nosotros nacimos sumergidos en una cultura que tiene que ver con toda la influencia social, cultural, religiosa, familiar, todo el entorno que nos engloba, porque creemos que estas creencias nos protegen de algo. Y necesariamente cuando sentimos que una infraestructura nos protege de alguna infraestructura de sistema de pensamiento, va a estar muy repetitivo en lo que nos dicen nuestros papás o lo que nos dice la religión. Y finalmente es desde un lugar inocente porque es para que te cuides de, pero inclusive la palabra cuidado ya viene del miedo, ya viene de vivir a la defensiva frente a la vida. Entonces, estas lealtades invisibles que hemos creado hacia esta tribu, hacia esta cultura, hacia esta comunidad, hemos acordado que si vivimos ahí vamos a sobrevivir, vamos a estar bien dentro del mundo. Hay de todo tipo, hay desde cómo te relacionas en la relación de pareja, qué permites y qué no permites a lo mejor en función de género, como hombre, como mujer, que se permite, que no, que está bien, que está mal. En función del dinero, es seguro tener hasta tal cantidad de dinero, pero después ya no porque es peligroso, te pueden secuestrar. Hay tantas conversaciones a nivel consciente e inconsciente que hemos escuchado a la larga en la vida. A veces no sabemos por qué nos hemos divorciado tres veces y a lo mejor vemos que en nuestra tribu hay una gran conversación de matriarcado y los hombres hay que descartarlos de alguna manera. Es bien importante ver los patrones familiares, sociales, culturales, sin decir esto está bien o esto está mal. Simplemente ver si en tu historia de vida eso es funcional. Ahora, si lo reconoces y decides hacer consciente estas lealtades, muchas veces vas a tener que romper lo establecido o lo propio o lo correcto dentro de tu tribu. La tribu en un momento dado te puede expulsar por varias razones, porque eso no se permite, porque está siendo una amenaza para la tribu, porque estás siendo un espejo para la tribu de esta dónde va o qué se siente o estás reflejando mis propios miedos que yo no he hecho conscientes. Y a veces nos toca ser esa oveja negra de la familia, porque aunque creas que por un lado estás creando discordia familiar, social o cultural, a ti te está tocando ser el elemento que eleva por encima de los miedos a la tribu. Y es como ver un pañuelo. Cuando tú te estás elevando a un lugar de más posibilidades, de más amor, de más generosidad, no es que estés en un lugar mejor que ellos, porque como todo está interconectado a nivel de energía, ellos también se están elevando contigo, aunque desde la percepción pienses que hay discordia, que hay enojo, que hay empleito, o te dejaron de hablar. En esa interconexión entiende que el universo está ordenando todo el tiempo, y está ordenando hacia la evolución. Y en la teoría del caos, entendemos que la manera en que el universo ordena es a través del desorden. Y a lo mejor a ti te está tocando ser la incomunidad, ser el desorden de tu tribu, de la familia, pero al tú permitir ese rol de ser el malo, o de ser el amenazante, o de ser el que causa conflicto, está moviendo a toda la tribu, familiar, social, cultural, a que algo nuevo pueda ser creado dentro de la conversación. ¿Crees que las tribus están cambiando? ¿Sabes un cambio un poco? Sí, las tribus están cambiando. La buena noticia fue, por ejemplo, que hablábamos de la tabla de conciencia y dónde estamos como humanidad. Acabamos de dar un salto a nivel colectivo al 207. Es la primera vez en muchos años de la historia de la humanidad que nos movimos de la autodestrucción a la construcción colectiva. Entonces, sí nos estamos moviendo, no por lo que estamos aprendiendo y la disposición que hay de movernos del lugar y de romper estructuras rígidas, bajasadas en el miedo y en el control, sino el trabajo que estamos dispuestos a hacer. Porque una persona que encuentra paz o encuentra perdón, encuentra amor dentro de una situación, se libera, impacta a 90 mil personas a su alrededor. Por eso es que Gandhi decía, sea el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, eso es bien interesante porque no es tan importante qué estás haciendo, sino quién estás siendo. Por eso hablo tanto de congruencia. O sea, por eso la escuela también, si quieres dedicarte a esto, si quieres aplicar el proceso y le haces el servicio a otra persona, va a ser muy lindo y a lo mejor tiene un impacto en la vida de esa persona. Pero si tú lo estás haciendo desde el enojo, desde tú no aplicar las técnicas, desde tú no limpiar tu mente, pues a lo mejor le puedes hacer el proceso a una persona e impactas a una persona nada más en que esa persona reconozca un cambio de percepción. Pero si tú estás sentado ahí desde la paz, tú además estás haciendo un impacto en el inconsciente colectivo a 90 mil personas a tu alrededor. Me encanta eso que en vez de hablar de la destrucción de las cosas que existen, más bien hablas de la construcción de algo nuevo desde tu manera de estar presente. Exactamente. Hacemos este proceso de autoconocimiento, pero al final estamos en constante cambio. Entonces, ¿cómo podemos...? O sea, si algo cambia o no cambia, no es un me conozco una vez y ya se acabó. Es un constante. Sí, y esa pregunta tiene una contestación como más profunda. Yo soy madre a través de un pensamiento, a través de una idea, a través de una... Porque si mis hijos están ahí frente a mí, yo soy mamá, empiezo a entrar en esa conversión de conceptos, de ideas, pero sin esos pensamientos son dos seres humanos frente a un ser humano. Y desde esa libertad existen todas las posibilidades en esa relación. Entonces, si ahorita, por ejemplo, mis hijos no están presentes y entendiendo de que ya los estoy metiendo como en esa categoría dentro de los seres humanos libres que son, en este momento, pensar que ya no soy la madre que fui en ese momento es una relación con mis pensamientos. Porque aunque mis hijos ahorita tuvieran 8 y 9 años y estuviera aquí, sigo siendo una relación con lo que pienso acerca de que mis hijos a lo mejor están en la casa o son chiquitos o me necesitan. Entonces, lo que quiero que entendamos aquí a nivel más profundo es que a nivel en el presente solamente estás en donde estás. Y la idea de los hijos, del esposo, del marido, de la empresa es una idea en tu cabeza. Por lo tanto, es más interesante ver qué relación tienes tú con tus pensamientos tú con tus conceptos que con la realidad. Porque la realidad es que yo ahorita estoy sentada aquí contigo pasándola delicioso, teniendo una conversación súper linda y mis hijos en mi cabeza pueden tener 8, pueden ya estar en la universidad. En el momento presente, todo lo que está por pasar en el futuro o que ya pasó o todos los conceptos o las ideas que tienes de otras personas en realidad son una conversación tuya. Creo que es súper bonito esta realización. No solamente como una madre te permite relacionarte mejor con tu hija, sino yo como hija con una madre porque, bueno, obviamente uno como hijo tiene esa idea de que tu mamá tiene que darte consejos, tiene que guiarte y de repente llega un momento quizás cuando te seas mayor que te das cuenta que tu mamá no se la sabe toda, ella no sabe cómo ser mamá. Hace que podamos tener muchas mejores relaciones con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nosotros mismos. Claro, porque si yo meto a mi hijo ya en la historia de que es mi hijo, yo arranco una conversación de yo soy madre y me desarrollo dentro de la relación basado en conceptos y en limitaciones, en todo lo que mi inconsciente colectivo me dice de qué ser una buena madre, qué rol tengo que jugar, cómo controlar al hijo, qué esperar del hijo. Pero cuando yo separo y saco esos conceptos y veo a un ser humano y él puede ver a un ser humano, entonces realmente está él, esa persona, pero yo también y cuando yo lo libero a él, él me libera también a mí de la exigencia y él puede conocerme a mí, no la mamá que cree que yo debo ser, sino el ser humano que independiente de él está experimentando una experiencia de vida personal. Dentro de lo que abre ahí es la curiosidad, nos salimos de relacionarnos de los juicios de debería o de la exigencia o del miedo a la curiosidad de conocerte, de estar, de estar en presencia, de... Es ahí donde en verdad se pueden escuchar, de verdad. Sí, de crear un vínculo con un ser completo que está frente a mí. Tú con todo lo que sabes, cómo has criado, cómo les has enseñado a tus hijos y cómo has evitado darle todas estas construcciones. Yo creo firmemente que la única manera que tú puedes educar es a través del ejemplo, porque tú puedes hacer muchas letanías, dar muchos discursos, pero, por ejemplo, si tú haces un discurso frente a tus hijos y este discurso está viniendo del miedo, del control, de la limitación y tú puedes estar diciéndoles no se peleen, pórtense bien, pero en el fondo tú estás peleada contigo, peleada con la idea de que ellos estén peleando, saliendo de querer controlar desde un concepto de lo que quieres de tu familia, pues ellos están viendo más quién estás siendo tú por dentro que lo que tú les estás exigiendo de alguna manera que sean y muchas veces es porque quiero que la sociedad vea que yo tengo los hijos perfectos y que no pelean y tal, entonces, es como regresar a ti y decir, si no quiero que peleen mis hijos, ¿dónde estoy peleando yo en mi vida? ¿dónde estoy peleando en mis pensamientos? ¿dónde estoy peleando con el dinero? ¿dónde estoy peleando contra mi cuerpo? ¿dónde estoy peleando contra mi trabajo? ¿con la idea de cambiar de ruta? Y es empezar a ver ese espejo en tus hijos o en tu familia y entrar desde la congruencia, me muevo en la tabla de exigencia que es abajo en el ego cuando te exijo que tú seas, cuando te exijo que tú aparezcas en algo que yo no estoy haciendo, por ejemplo, haz tu tarea, lo volteo hacia mí y digo, pero yo he hecho mis tareas, yo estoy haciendo mis responsabilidades, yo estoy haciendo a lo que me comprometí, estoy haciendo mis tareas en función de lo que me dije de cómo quiero guiar mi alimentación o mi ejercicio o algún proyecto que no estoy haciendo, entonces, yo con mis hijos, por ejemplo, cuando me aparecían estas ideas de exigencia, me daba cuenta que siempre había para mí tela de dónde cortar, entonces, quiero que hagas la tarea, entonces, me sentaba yo en la mesa, abría mi computadora y me ponía a hacer mis tareas pendientes y ellos automáticamente, como aprenden desde la imitación, nos podemos sentar contigo y se sentaban a hacer sus tareas y todos hacíamos la tarea juntos y esa es una manera de educar que puede ser desde el silencio que tiene más que ver con volverte el ejemplo porque cómo le enseñas al hijo, por ejemplo, honestidad o integridad o amor, en teoría, es como imposible, si tienes, como tú dices, tienes que enseñarlos a vivir desde el amor, a vivir desde la honestidad, a vivir desde, no desde el miedo, que no te vean a ti vivir desde el miedo, desde la exigencia. Y si tienes miedo, ¿qué haces con el miedo? Ser como honesta, platicar con ellos y ver si estás trabajando en eso, te estás moviendo frente a eso, entonces tener con ellos también conversaciones de mucha humildad, esto me está costando, lo estoy viendo, estoy trabajando en esos pensamientos, entonces cuando ellos están en una posición así, empiezan a aprender como tus rutas de salida de ese lugar. Para concluir, siempre hacemos unas preguntitas al final como a la persona, nos encantaría que nos recomendases un podcast. creo que me gustan mucho los podcasts de Byron Katie, que escribió el libro de Amar lo que es, porque tiene estos podcasts donde la ves a ella facilitando la metodología de la que yo hablo en muchos de mis libros. Nos abre muchos conceptos y creencias que todos hemos tenido y ver cómo al final las personas que entraron con ideas muy fijas pudieron liberar su mente, entonces el trabajo de ella en acción me parece muy, muy interesante. Y un hábito que a ti te funcione, creo que un hábito que me funciona es practicar lo que enseño de manera constante, como realmente llevar estas enseñanzas al día a día. ¿Cómo las llevas tú al día a día? Como que ya las tengo muy internalizadas, siento que mi diálogo interno, esa vocecita que a veces me atacaba, ahora son todos estos maestros que me han enseñado todo esto y viven dentro de mí, estas cuatro preguntas, manera de cuestionar creencias, estar como en un diálogo interno que me esté confrontando de manera constante para aventurarme a ver más posibilidades dentro de la limitación en la que a veces me puedo meter y ese hábito ha hecho que mi vida se mueva más a la expansión que a la limitación. Te quiero dar las gracias por... Gracias a ti, qué divina. Millones de gracias por compartir este momento con nosotros y todas tus enseñanzas. Les invito a leerse sus libros, a asistir a algún taller, a hacer la certificación online, como dices tú, la puedes hacer desde cualquier lado del mundo. Sí, desde cualquier lado del mundo. Y bueno, nada, a practicar todo lo que nos cuenta. Muchísimas gracias a ti. Ay, no, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Eso es lo que... Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y este lugar tan maravilloso que tienes, que está divino y bueno, gracias, felicidades. Gracias, gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!